La mesa Cumpleaños Ay cuándo está una cita andá cayendo ¡Cumpleaños, Feliz! Pero miro para la cámara Para la cámara Que para la cámara tan feo ¡Cumpleaños, Feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que te amo todos! ¡Cumpleaños feliz! ¿Qué se puede hacer? ¿Quieres un correo o sea? ¡No! 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 Pues ya tienes. Escúchame, o sea... ¿Tú eso lo vas a dar a los creadores? ¿Tu quieres mandarlo al periodista? No, quiere. Asegurir. Yo mandarlo a lo largo. Yo le voy a dar el correo. ¿Vale? Para que tú se lo mandes. ¡Ah! 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 No, verdad, bien, bien. ¡Ah! 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 ¿Cómo se costaba el Complea y el Cali? ¡Qué! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!